¿En qué punto de la recta tangente la función f de x igual a tangente de 2x está menos inclinada que la bisectriz del primer cuadrante? No, la bisectriz del primer cuadrante es esta. Igual a x. Igual a x. La pendiente es 1. Entonces te están diciendo cuándo la derivada es menor que 1. Entonces hago la derivada. Por 2. ¿Vale? Me da igual, hago por las dos. Porque me parece más fácil con esta. Pues no tengo que sumar y esta. Pero eso son cosas mías. Tiene que ser menor que 1. Entonces me queda... ¿Cuándo el coseno de un ángulo es mayor que raíz de 2? Nunca. Porque el coseno de un ángulo es 1. Nunca. ¡Never! The never. Never let me go. Digo yo. Digo yo, a lo mejor tiene una cosa negativa por ahí, pero yo creo que no. 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 Ok.